Otra Vespa que no frena. Vamos a analizar cuál es el problema. Como vemos, las zapatas no están gastadas, pero están empapadísimas de aceite. Podemos ver también aquí, toda la zona está llena de aceite. Así que, en este caso, antes de ir a sustituir las zapatas, hay que averiguar cuál es el problema porque la Vespa no frena. En este caso no era por desgaste de las zapatas o por mal estado del tambor. El problema es este retén. Ahora, vamos a desmontar las piezas, vamos a enseñar dónde está colocado y cómo lo vamos a sustituir para resolver el problema de la frenada de esta moto. Sería inútil sustituir las zapatas y, a los 40 kilómetros, otra vez el aceite que la va a empapar y ahí se contaminan. Ahí no es lijarlas y carretera. Esto dura cuestión de muy pocos kilómetros. Vamos al lío. Primera operación a efectuar, ir a sacar estas tres tuercas. Vamos a sacar todo el portazapatas porque el retén está ubicado en el otro lado para extraerlo. Claramente, habrá que limpiar perfectamente todo el portazapatas. Nueva junta y retén instalado. Y perfectamente limpio. Zapatas nuevas, retén, la junta y ahora sí que vamos a montar el tambor y a frenar. Y una vez más hemos podido ver cómo es importante primero averiguar la causa por qué la Vespa no frena y luego ir a sustituir la pieza. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.